Hoy sabemos que es un día muy especial. Sabemos que en el mundo entero se celebra la resurrección de Jesús. Y aun cuando las personas son ateas y no creen en Dios, ellos saben y entienden que algo poderoso sucedió hace dos mil años. Y fue que un hombre llamado Jesús murió, pero resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Entonces hoy les quiero hablar sobre algo que es muy similar, que nos va a ayudar a entender que fue la muerte y la resurrección de Jesús. De una historia que todos conocemos, ya sea porque la aprendimos en la escuela el domingo, tal vez porque la leímos o nos la enseñaron, pero que para muchos les cuesta creerlo. Y tiene que ver con el arca de Noé. Es una enseñanza que se le enseña a los niños muy frecuentemente. Y que los niños, la mayoría la entienden y la creen. Pero para la mayoría de los adultos no es igual. Pero quiero decirle que fue una realidad. Que un arca se construyó. Que ocho personas entraron dentro de esa arca. Y que de cada animal se llevaron dos parejas. Y por eso fue que el mundo se destruyó. Pero nuevamente se pudo volver a poblar. Es algo verdaderamente poderosísimo. Y yo quiero enseñárselos en esta mañana en contexto a lo que es la resurrección de Jesús. ¿Y qué significa eso para usted y para mí? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con mi vida hoy en día? Con los problemas y situaciones que usted pueda estar pasando. Problemas que usted puede estar enfrentando. Entonces, yo les quiero enseñar eso en esta mañana. Quiero leerles del libro de Génesis, capítulo 6. Versículo 13 en adelante. Dice, dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de golfer. Harás aposentos en el arca. La calefatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás. De 300 codos de longitud el arca. De 50 codos de anchura. Y de 30 codos de altura. Una ventana en el arca. Y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de las aguas. Traigo un diluvio de la agua sobre la tierra. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie. Meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie. De las bestias, según su especie. Y de todo reptil de la tierra, según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come. Y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén y amén. Amén. Dios le habla a Moisés. Le muestra una tarea grande y tediosa. Le dice que construya un arca. Y le da las especificaciones que él necesita. Noé, me encanta eso en Noé porque Noé era un hombre de reino. Un hombre que escuchaba a Dios y obedecía a Dios. En un momento donde las cosas no parecían que se fueran a dar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ellos estaban viviendo en un desierto. Y hasta ese tiempo todavía no había llovido sobre la tierra. Y no había, por ejemplo, un mar cerca de donde estaba Noé. Entonces, ¿para qué Dios lo manda a construir un arca enorme? Porque le dice que quiere que meta dos animales de cada especie. Y sin embargo, me gusta la actitud de Noé. Que Noé escucha la voz de Dios. Lo que Dios le pide que él haga y él va y lo hace. Y sobre, durante 120 años, él está construyendo el arca. Cada día iba y construía parte del arca. Y así lo iba haciendo. Hoy en día, si usted quiere construir algo, usted simplemente va a Home Depot. A una de estas tiendas grandes que existen hoy en día. Y usted lo puede hacer hasta aún por Internet. Y todo lo que usted necesita le puede llegar a usted en un camión. Y tienen aún hasta las máquinas que se lo bajan y se lo ponen delante de su casa. En aquel tiempo no existía un Home Depot. En aquel tiempo no existía transportación. Quiere decir que a Noé le costó mucho trabajo hacer y cumplir los mandatos de Dios. Pero Noé no puso excusa. No le dijo, Señor, yo no soy carpintero. Y mire que Dios le da las medidas exactas que aún hasta el día de hoy se usan. Que es la relación de seis a uno. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada, por ejemplo, seis metros de largo es un metro de ancho. O sea, que si usted construye un arca o un barco de doce, doce metros va a ser dos metros de ancho doce metros de largo. Si es de dieciocho metros de largo entonces sería de tres metros de ancho. Y hasta el día de hoy esa es la relación que se usa para poder construir un bote. Y en ese tiempo nadie había construido un bote. Quiere decir que Dios le dio no solamente las instrucciones sino que le dio la relación que más adelante el mundo iba a usar. Quiere decir que Dios nos da nuevas ideas. Nos da nuevas revelaciones que el mundo no conoce pero que Él se la revela a sus hijos y a sus hijas para que nosotros podamos ser bendecidos. Aún les voy a decir algo más. Por este mismo versículo que leímos hace unos minutos hubo un hombre llamado John Rockefeller. Tal vez algunos de ustedes recordarán o saben quién es. Pero este hombre leyó esta misma historia y hubo una palabra que a él le llamó la atención. Era la palabra brea. que Dios le había dicho a Noé que pusiera brea por dentro y por fuera del bote. Y él sabía que la brea es un producto que viene derivado de lo que es el petróleo. Y él entendió si aquí están utilizando brea y la brea viene del petróleo quiere decir que en el Medio Oriente hay petróleo. Y él se fue a buscar el petróleo y se hizo multimillonario. Quiere decir que cuando usted lee la palabra de Dios usted va a encontrar riquezas y bendiciones para ustedes. Déles aplausos al Señor. También Dios le dice a Noé tú lo vas a hacer. Quiere decir que hay trabajos y ocupaciones que tú no las puedes delegar. Que la única persona que la puede hacer eres tú. Nosotros no podemos delegar la crianza de nuestros hijos. Dárselo a otros que lo hagan. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro trabajo el que nosotros debemos de hacer. Y le dijo tú la harás. Quiere decir que él no podía delegar ese trabajo a otros. Él no podía ir y buscar otros que lo hicieran por él. Hay cosas que Dios te ha llamado. Hay trabajos que Dios te ha dicho que solamente tú los puedes hacer. Y que nosotros necesitamos cumplir y terminar para la gloria de él. Y no se lo podemos dar a nadie más. Dele ese fuerte aplauso. Dile ese fuerte aplauso. El arca que Dios le dice a él que construya no era como los botes por ejemplo que nosotros vemos hoy en día. Sino que era básicamente una caja que estaba diseñada para flotar. No era un bote para navegar. Era simplemente para que se mantuviera a flote de las aguas. Pero nunca fue hecho o diseñado para navegar. Eso fue lo que Dios hace con él. Pero le dice la clase de madera específica de la cual él la tiene que hacer. Le dice que tiene que ser de madera de gopher. En esos tiempos esa clase de madera se usaba para hacer ataúles. Y quiere decir que esta caja no parecía como un bote de los que nosotros conocemos hoy en día. Era más bien tenía una similaridad un poco a lo que hoy es un ataúl. Una caja grande flotante. Esto es importante porque para nosotros los cristianos nosotros morimos para poder vivir. Y la gente no puede entender eso. El que quiere vivir no quiere morir. Jesús dijo el que quiera ir en pos de mí coja su cruz y sígame. La cruz no es para un deleite. Es para nosotros morir en ella. No estamos hablando de algo físico sino que estamos hablando de algo espiritual. Cuando nosotros decimos Señor ya no son más mis pensamientos Señor ya no son más mis deseos no más mis propósitos o mis planes sino que yo muero a lo que yo soy para que tus propósitos se puedan cumplir en mí eso quiere decir que yo muero para que Él pueda vivir ahora en mí ahora sus pensamientos son mis pensamientos sus propósitos son mis propósitos sus planes vienen a ser ahora mis planes ahora cuando usted profetiza cuando usted va a hacer algo Dios lo bendice porque usted está alineado con los propósitos del Rey usted está alineado con los propósitos de Jesús y los propósitos de Dios siempre se cumplen se van a cumplir en su vida y se van a cumplir en aquellos que están alrededor suyo entonces Noé está siendo un carpintero y durante 120 años está trabajando la carpintería y está construyendo una nave enorme y grande y yo me imagino la gente cuando veía a Noé Noé ¿qué estás haciendo? el Señor me habló y me dijo que construyera un arca grande porque Él dijo que va a caer un diluvio y que el mundo entero iba a ser destruido me imagino que la gente no le creyeron como sabemos nosotros esto porque ninguno de ellos entró al arca durante 120 años Él predicó la gracia que eran 120 años de gracia porque iba a llegar un momento donde iba a venir juicio y es lo mismo que sucede hoy en día nosotros le hablamos y les enseñamos a las personas cuide su salvación manténgase en los caminos y en los propósitos de Dios para que cuando llegue el día que Dios lo llame quiero decir el día que nosotros muramos usted pueda ir al cielo y la gente cree que simplemente por venir a la iglesia o por creer que ellos son salvos entonces son salvos la pregunta es usted como sabe que usted es salvo cuando usted maneja usted va al departamento de motores y vehículos usted toma un examen toma otro examen el primero es escrito y el otro es manejar después que usted pasa ese examen a usted le otorgan una licencia de manejar eso comprueba que usted puede manejar pero como usted puede comprobar que usted es salvo como usted puede estar seguro que usted va a ir al cielo porque usted lo cree otros dicen no es porque yo creo en Jesús yo le diría Satanás cree en Jesús sin embargo él no es salvo no es simplemente creer en Jesús es obedecer a Jesús Jesús dijo mis ovejas escuchan y conocen mi voz y me obedecen obedecemos nosotros a Jesús cuando Él te dice que hacer y que no hacer o solamente nosotros creemos que somos salvos y vivimos nuestra vida como nosotros queramos y pensamos que nosotros vamos a ser salvos ¿saben? esa pregunta a mí me da temor me da temor porque veo muchas personas hoy en día que creen que son salvos porque ellos creen que son salvos pero sin embargo viven una vida no conforme a la voluntad de Dios y no estamos hablando de religiosidad no estamos hablando de una lista de qué hacer y qué no hacer estamos hablando de una relación con Jesús de una relación cuando tú conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores de una relación que tú lo obedeces que lo que Él te diga que tú hagas tú lo vas a hacer porque ahora ya no vives tú más Cristo vive en ti tú no tienes un carnet que diga que tú eres salvo tú no lo tienes es una vida con una relación con Jesús donde ya las cosas de antes ya no son importantes para ti donde ya las cosas del mundo no importan las cosas que tú hacías ya las dejas atrás ahora estás enfocado es en Él lo único que tú anhelas y deseas es hacer la voluntad de Él y eso es lo que a ti te va a ayudar a permanecer en los caminos de Dios a poder decir no a los amigos cuando los amigos o las amigas vengan cuando te inviten a salir cuando te inviten a hacer cosas que no van conforme a la voluntad de Dios tú vas a tener ahora no solamente el poder no solamente la habilidad sino que ya no vas a tener los deseos ya vas a decir no realmente eso no me interesa lo que yo anhelo es alabar a Jesús lo que yo anhelo es vivir una vida conforme a la de Jesús y déjeme decirle no es una vida aburridora la gente piensa que nosotros somos aleluyas que lo único que hacemos es orar y orar y orar y orar no nosotros vivimos una vida llena de gozo una vida llena de paz una vida llena de la gloria de Jesús simplemente que no hacemos las cosas que el mundo hace yo no necesito marihuana para sentirme bien yo no necesito emborracharme para sentirme bien lo que yo necesito es la presencia del Espíritu Santo para estar bien déle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes entonces Noé estaba trabajando en la carpintería en un lugar donde nunca había llovido en un lugar donde no había un mar ni un río la gente le hubiera dicho está loco Noé te enloqueciste porque estás perdiendo tu tiempo y él les estaba predicando gracia gracia porque todavía el juicio no había llegado y la gente se burlaba de él era fácil porque cuando tú le dices a alguien mira si tú no caminas conforme a la voluntad de Dios te puedes perder y las personas dicen ah no eso lo quieren asustar a uno mire yo vivo mi vida y nada me pasa yo estoy bien tengo un buen trabajo tengo un buen carro puedo darme mis buenas vacaciones de qué me están hablando eso no es verdad era exactamente lo que estaba pasando en los tiempos de Noé de qué juicio hablas Noé de qué lluvia tú estás hablando si nunca ha llovido hasta el día en que empezó el diluvio y ahí entonces empezaron a tocar la puerta pero la puerta se había cerrado hay un momento donde ya la gracia de Dios se acaba no es para siempre tú no sabes cuando tú te vas a morir tú no sabes cuando Dios te va a llamar tú esperas que tú vivas hasta que tengas ochenta noventa años ¿a usted quién le dijo eso? el día de mañana no está prometido para nadie usted tiene que estar preparado hoy que si Dios lo llama hoy usted sabe que usted se va a ir con Jesús porque usted le obedeció a Jesús porque no hay nada más importante que Él para muchos son sus amigos para muchos son sus amigas sus compañeros y esas personas te van a llevar al infierno pastor pero ¿por qué tan duro? ¿por qué es tan importante? déjeme decirle mi corazón arde esta mañana y arde es por el temor de que ustedes o algunos se puedan perder porque están confiados que van a ir al cielo y tal vez no lo van a ir ¿por qué no lo van a ir? porque no estamos haciendo la voluntad de Dios ¿y cuál es la voluntad de Dios? la voluntad de Dios es buena perfecta y agradable esa es la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia no estamos hablando de religiosidad no estamos hablando que para ser salvo la mujer no se puede poner pantalones que la mujer no se puede pintar que la mujer no se puede arreglar el pelo que no se puede poner alhajas porque si no entonces es una Jezebel no estamos hablando de eso estamos hablando de una relación donde no hay nada ni nadie más importante que Jesús cuando Jesús gobierna en tu corazón ya no eres tú sino que es Él en ti déle ese fuerte aplauso hoy en día hay gente que está trabajando la carpintería así como Noé estaba trabajando la carpintería hay muchos de ustedes hombres y mujeres de reino que están siendo carpinteros en sus casas y en sus familias hasta yo nunca he trabajado la carpintería cuando usted está viniendo a la iglesia usted está trabajando la carpintería cuando usted está leyendo la Biblia usted está trabajando la carpintería cuando usted está yendo a los grupos de conexión usted está trabajando la carpintería cuando usted se levanta a orar en las mañanas usted está trabajando la carpintería cuando usted está adorando a Jesús usted está trabajando la carpintería usted está construyendo un lugar para que su casa y su familia puedan estar seguros para que Jesús pueda venir y habitar en él para que la paz del Dios Todopoderoso el poder del Espíritu Santo la gracia del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté no solamente en usted sino en su casa esos son los hombres y mujeres que construyen un lugar donde sus familias van a estar seguros eso es la carpintería hubo otro que construyó pero en una cruz él construyó la salvación lo hizo hace dos mil años atrás decidió dar su vida por la nuestra él tomó el castigo y nosotros tomamos la recompensa él tomó la muerte y a nosotros nos dio su vida y él era un carpintero pero él no hizo un arca lo que lo hizo fue en una cruz y muere con los brazos abiertos para recibirnos a todos y cada uno de nosotros no importa tu color no importa tu estatus económico no importa qué tanto tú sabes cuál es tu educación sino cuál es tu corazón donde tú vienes con un corazón contricto y humillado le dices Señor aquí estoy lo he tratado de hacer todos estos años lo he tratado de hacer yo mismo pero hoy me rindo ante ti Señor Señor y lo quiero hacer en tu nombre y cuando usted hace eso usted le está permitiendo a Jesús que Él pueda trabajar en su vida que Él pueda construir lo que usted nunca ha podido construir que usted pueda hacer lo que usted nunca ha podido hacer que usted pueda lograr lo que usted nunca ha podido lograr que usted pueda alcanzar lo que usted nunca ha podido alcanzar porque ahora Él lo hace por usted ya no es en sus fuerzas sino en las fuerzas de Jesús y para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible Dios le dice a Noé haz una puerta una sola puerta no dos normalmente usted necesita mínimo dos puertas una es la principal y la otra emergencia Dios le dice haz una sola puerta por eso Jesús dijo yo soy la puerta yo soy la puerta nadie va al Padre si no es a través de mí quiere decir que no hay otro Dios no hay otro Diosito solamente hay uno que es Dios verdadero y real y ese se llama Jesús de Nazaret no hay otro no hay otro pastor es que es el mismo Dios simplemente diferentes nombres unos lo llaman un nombre otros lo llaman otro nombre pero en realidad es el mismo Dios es mentira de Satanás es como decir que hay dos de usted no hay dos de usted solamente hay uno de ustedes solamente hay uno que es Dios hay uno por el cual nosotros podemos ir al Padre y ese solamente es Jesús por eso el dijo yo soy la puerta pero aún más que eso cuando Jesús está en la cruz del Calvario cuando querían saber si él había muerto o no dice que uno de los soldados romanos tomó una lanza y cogió y se la introdujo aquí al lado de Jesús y en el momento en que lo hizo salió agua y sangre la sangre perdona nuestros pecados el agua refresca nuestras vidas y son los son los dos mismos líquidos que salen cuando una madre va a dar a luz a un bebé agua y sangre cuando nació la iglesia la iglesia nació en el momento exacto donde le metieron esa lanza a Jesús en el lado en ese momento es donde la iglesia nosotros nacemos y tiene que ver con lo de Adán y Eva cuando Dios le quita a él a Adam una costilla de su lado y de ahí entonces Dios hace a Eva así como nosotros la iglesia somos la novia de Jesús y así como Eva fue la esposa de Adán de su lado él salió por eso él es la puerta él es la verdad y el camino él es el pan él es la luz él es Dios todopoderoso y no hay nadie como él hay nadie como él nadie va al Padre sino a través de Jesús le dice haz el arca de muchos cuartos muchos cuartos no solamente los de New Wine vamos a ser salvos hay otros que pertenecen a otras iglesias que también van a ser salvos por eso hay muchos cuartos diferentes denominaciones que seguimos y adoramos a Jesús y que obedecemos a Jesús porque estoy enfatizando eso porque me da temor lo que yo veo y escucho hoy en día iglesias donde están completamente apartadas de Dios pero están predicando a Dios están predicando de Jesús y están haciendo todo lo contrario que Jesús nos dijo quisiéramos y lo hacen en el nombre del amor porque Dios es amor y si Dios es amor Dios permite todo Dios es Dios pero también es un fuego consumidor Dios es un Dios santo y por lo cuanto Él también exige santidad entonces nosotros debemos de vivir en santidad en esa santidad que recibimos a través de Jesús y que podemos tener a través del Espíritu Santo así somos justificados nos podemos acercar a Jesús podemos venir libremente delante del Padre así como sus hijos pueden ir donde usted y pedir porque usted es el papá o la mamá entonces usted como buen papá usted les da y les provee cuánto más Dios que es bueno no nos va a dar a nosotros déle ese fuerte aplauso le dice que la haga de tres niveles primer nivel segundo nivel y tercer nivel ¿por qué Dios es tan específico? porque detrás de todo lo que Él dice hay dos cosas que suceden primero todo apunta a Jesús todo muestra y revela a Jesús segundo hay una enseñanza que nosotros necesitamos aprender entonces hágala de tres niveles quiero leer tres versículos perdón dos que son importantes que nos van a ayudar a entender esos niveles primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice os escribo a vosotros hijitos estoy haciendo énfasis en la palabra hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre me encanta la obra que Dios hace en Juan Juan cuando usted lee de Él en la Biblia le llamaban hijo del trueno él tenía como les puedo decir él tenía un carácter fuerte o sea él se enojaba así rápidamente con el cosforito y después se convierte en el apóstol del amor dice porque Dios es amor hijitos míos amaos hace la voluntad del Padre o sea fue de ser un hombre que era duro y difícil a un hombre amoroso y sensible eso quiere decir para ustedes mujeres que todavía hay esperanzas con sus maridos amén leen ese fuerte aplauso si ve mire amén os escribo a vosotros hijitos que vuestros pecados han sido perdonados ese es el primer nivel ese es el nivel donde usted viene donde Dios usted pide perdón por sus pecados usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador y usted viene ahora y pertenece a la familia de Dios y usted se convierte en un hijo en una hija de Dios sus pecados han sido perdonados ese es el primer nivel las personas que viven en ese lugar saben que han sido justificados saben que Jesús los perdonó saben que pertenecen a la familia de Dios pero se quedan ahí están en el primer nivel nunca suben al segundo nivel esos son de los que vienen a la iglesia un domingo y dos no vienen de vez en cuando vienen dos y tres no son fijitos son niños son salvos pero son niños mire lo que dice ahora Juan 2.14 os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio entonces ahora le está ya no está hablando a niños está hablando a unos que son padres aquellos que conocen a Jesús aquellos que pasaron del primer nivel pasaron el segundo nivel y ahora están en el tercer nivel conocen a Jesús usted conoce a Jesús usted lo conoce porque usted ha hablado con él porque usted tiene una relación con él o simplemente porque alguien le habla de él usted puede conocer al presidente de los Estados Unidos pero no porque usted lo conoció cara a cara porque alguien le contó de él porque usted vio en las noticias porque alguien le dijo algo de él pero usted no lo conoce a él el apóstol Juan está diciendo ustedes que son padres ustedes que conocen a Jesús los padres dan fruto y tienen hijos no se quedan bebés niñas espirituales sino que crecen y maduran conocen a Jesús y entonces se multiplican y dan fruto tienen hijos saben que es lo que Jesús mira que es lo que Jesús busca donde está el fruto donde están tus hijos donde tú te has multiplicado a quien tú le has enseñado cuántas almas tú te has ganado entonces cuando tú llegas a ganar almas cuando tú tienes hijos cuando tú conoces a Jesús tú has llegado al tercer nivel estás en el tercer piso pasaste de ser un niño y ahora eres un padre habrán padres aquí en esta mañana habrán padres aquí en esta mañana habrán madres aquí en esta mañana hay padres o madres allá como dos o tres otra vez habrán padres o madres esta mañana díganme gloria 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 pan de bono café arepa algo pero mire lo que dice porque habéis conocido al que es desde el principio y después dice os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis conocido lo que es desde el principio y dice os he escrito a vosotros jóvenes hay jóvenes aquí hay jóvenes hay jóvenes hay jóvenes allá no ustedes allá no ustedes allá les escribo a ustedes jóvenes por qué les escribe a los jóvenes porque los jóvenes son fuertes porque sois fuertes fuertes que físicamente no son fuertes espirituales están en el gym espiritual en el gym espiritual donde permanecen fuertes cada día porque sois fuertes y continúa no termina con los jóvenes y la palabra de Dios permanece en vosotros hay jóvenes aquí que la palabra de Dios permanece en ellos hay jóvenes allá que la palabra permanece no se pierde permanece en ellos y dice más y habéis vencido al enemigo que no solamente son fuertes no solamente la palabra permanece en ellos sino que ellos saben quien es el enemigo y lo han vencido como venzo yo dele ese fuerte aplauso al rey de reyes déselo fuerte pastor como puedo vencer yo al enemigo cuando a través de Jesús yo puedo vencer las tentaciones cuando a través de Jesús yo puedo vencer las tentaciones cuando el enemigo ya no tiene influencia en mi vida cuando el enemigo ya no puede meter mentiras en mi cabeza cuando ya no tengo miedo ni temor cuando ya yo no sigo al mundo sino que ahora sigo a Jesús cuando no me importa lo que digan ni cuanto me critiquen no me interesa lo único que me interesa es Jesús solamente Él dele ese fuerte aplauso voy a dejar los empezados voy a dejar los empezados la próxima semana les voy a hablar no solamente de tres niveles sino que les voy a hablar de tres unciones solamente tres niveles sino tres unciones que los llevarán a usted a vivir en el tercer piso ya usted no va a querer el primer piso ya usted no va a querer el basement algunos están en el sub-bassement ni siquiera en el primer piso ni siquiera en el basement están en el sub-bassement y Dios los va a llevar y Dios los va a llevar al tercer piso ¿estamos listos? ¿estamos listos? are we ready give that strong applause to the king gracias gracias Gracias.